Si te quieres convertir en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Mientras los rusos atacan Kharkiv, secuestran ciudadanos y tratan de destruir la infraestructura civil de Ucrania, están perdiendo varios miles de tropas. Entretanto, las fuerzas ucranianas destruyen los aviones caza de la flota aérea rusa en la base aérea de Belbek, en Crimea, con misiles de alta precisión, corriendo a la misma suerte que la flota naval del Mar Negro del Kremlin. Al mismo tiempo, reciben contundentes ataques de los ucranianos, que ahora están adquiriendo mayor cantidad de misiles de largo alcance. La noticia que nos llega desde Ucrania es que Kiev ha obtenido misiles adicionales de largo alcance y parece que pronto los rusos no tendrán en donde esconderse. Ucrania está recibiendo mayor apoyo de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales, quienes también se comprometieron a enviar sus propios conjuntos de misiles de largo alcance. La demostración de poder de las armas de largo alcance fue celebrada en Kiev y mostró las nuevas capacidades de las tropas de Zelensky en el uso de los misiles Attack MS y los Storm Shadow, una clara indicación de que pueden apuntar eficazmente a activos rusos de alto valor, como lo veremos en los párrafos siguientes. Como revelaron exoficiales militares estadounidenses, el suministro de más misiles de este tipo a Ucrania significaría una mayor exposición de Rusia en el campo de batalla. Quédate entonces muy atento, porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Los países de la OTAN se suman al esfuerzo suministrando a Ucrania misiles adicionales de precisión, de alta precisión, de largo alcance, que ya han demostrado su eficiencia atacando ciudades, aeródromos, cuarteles navales y puentes rusos, entre otras infraestructuras importantes. Los misiles podrían mejorar significativamente la capacidad de ataque profundo de Ucrania, que ahora puede usarse para lanzar misiles proporcionados por Occidente, contra lugares específicos vitales para las operaciones militares rusas. Estas armas podrían paralizar también a las fuerzas de combate y de apoyo de Moscú, literalmente dejándolas sin un lugar en donde esconderse, a pesar de los desafíos que enfrenta Ucrania en estos momentos, debido a las ofensivas rusas, que podrían intensificarse durante este verano. Tales esfuerzos armamentistas tienen como objetivo obstaculizar a Moscú. Ben Hoyes, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, recomendó que sí existe preocupación acerca de que las fuerzas rusas abrumen las defensas ucranianas, y que sería prudente atacar también las capacidades de combate, destruyendo sus cuarteles generales y su logística. Y escucha muy bien esto, recientemente se probó un sistema de misiles tácticos del ejército de los Estados Unidos, en un ejercicio con fuego real, en el campo de misiles White Sands, en Nuevo México, el cual podría ser usado en Ucrania. Estados Unidos admitió el mes pasado haber entregado de forma encubierta varios sistemas de misiles tácticos del ejército Atac MS-MGM-140 a Ucrania a principios de este año, que formaban parte de un acuerdo de armas de 300 millones de dólares revelado en marzo. Aunque la cantidad exacta aún no se ha revelado, vale la pena señalar que los misiles Atac MS tienen un costo promedio de alrededor de 1.3 millones de dólares cada uno. A finales de abril, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, anunció que Estados Unidos entregaría Atac MS adicionales a Ucrania, luego de la aprobación del paquete de ayuda de 61 mil millones de dólares. Sin embargo, requirió a Washington que facilitara el traslado a Kiev de las municiones mencionadas. Los Atac MS se refieren a misiles balísticos tácticos que vienen en varias formas. Ucrania ha recibido anteriormente armas con un alcance de hasta 100 millas, junto con casi mil submuniciones, particularmente dañinas para los aeródromos rusos. El otoño pasado Kiev utilizó estos misiles que son capaces de dispersar esas mini ojivas que causan mayor daño al enemigo. Estados Unidos también cuenta con Atac MS, capaces de cubrir distancias de hasta 190 millas, que es una versión dotada de una sola unidad de ojiva, mientras que la otra lanza aproximadamente 300 submuniciones cada una y al mismo tiempo. Ucrania ha estado presionando persistentemente a Washington para que envíe estos misiles de largo alcance, aunque el contenido real recibido por Kiev sigue estando envuelto en la ambigüedad. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, surgió una imagen en video, compartido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que muestra el despliegue de los Atac MS en horas de la noche. Casi imitando este acontecimiento, a finales de abril, se produjo la declaración del Reino Unido de que enviaría misiles de crucero Storm Shadow adicionales a Ucrania. Y este sería solo un pequeño fragmento de lo que se describió como el paquete de armas más grande de su historia de 500 millones de libras esterlinas, que abarca más de 1.600 misiles de ataque y de defensa aérea junto con equipo militar auxiliar. Hace algunos días, el ministro de Defensa italiano también anunció que Italia había proporcionado misiles de crucero Storm Shadow a Kiev y Francia anunció el envío del Scalp-EG, que es una referencia de misiles de largo alcance y de alta precisión. Los misiles lanzados desde el aire, desde bajas altitudes, atacaron el cuartel general naval ruso y los depósitos de reparación de vehículos en la península de Crimea. Otra arma furtiva en el arsenal de Ucrania, junto con las variantes Atac-MS. Una cantidad no revelada de misiles Atac-MS y Storm Shadow ya llegó esta primavera a Kiev. Sin embargo, todavía se desconoce cuántas más recibirá Ucrania, debido a que anteriormente solo recibió una pequeña cantidad de estas municiones de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Un vocero dijo también, a pesar de su origen europeo a través de Washington, D.C. o de la OTAN bilateralmente, junto a Estados miembros individuales, incluida Italia, que también envió armas separadas de cualquier iniciativa conjunta entre los gobiernos de la Unión Europea, pero en coordinación con París y obviando la participación directa de Londres, porque Londres está haciendo lo suyo por su lado. Estos misiles de crucero contribuyeron con capacidades que mejoraron significativamente las armas antiaéreas ucranianas. Dan Rice, que es un exoficial del ejército estadounidense que alguna vez actuó como asesor especial del liderazgo militar ucraniano, sugirió que un mayor arsenal de misiles podría paralizar a Rusia en el acceso a recursos clave dentro de las 100 millas de las líneas del frente. Esto genera una inmensa presión sobre todos los objetivos importantes de alto valor, debido a que el frente tiene 600 millas de ancho y 100 de profundidad, donde los rusos tienen ubicados todos sus equipos, sus almacenes de logística, sus puestos de mando y sus depósitos de municiones y de misiles. Entre ellos se incluyen nodos de transporte, estaciones de ferrocarril, depósitos de suministros, sistemas de mando y control y en particular sistemas antiaéreos que corren el riesgo de ser atacados por las municiones en racimo recomendadas por Dan Rice. También expresa su apoyo a este tipo de acciones como presidente de la Universidad Americana de Kiev. El tamaño del campo de batalla en Ucrania ha crecido y decrecido en los diferentes momentos de la guerra, añadió Rice. Y también dijo Comenzó con artillería de pequeño alcance, pero luego avanzó con los sistemas HIMARS que se introdujeron en Ucrania por cortesía de los Estados Unidos. Un punto de inflexión en sí mismo, ya que esta arma revolucionaria de repente puso a su alcance bases logísticas, depósitos de municiones y puestos de mando rusos. Rusia respondió por su parte adaptando los sistemas atacados por HIMARS por los sistemas HIMARS fuera de su alcance, es decir, colocándolos fuera de las 80 millas e interfiriendo electrónicamente los cohetes HIMARS. Pero, aquí lo cierto es que la aparición de los misiles Storm Shadow primero y luego de los ataque MS, muchos meses después, planteó dilemas adicionales para Moscú. No obstante, debido a las cantidades limitadas que Ucrania recibió, tuvieron que elegir sus objetivos con mayor cuidado, debido a que los recursos eran escasos. En las conversaciones entre estos dos expertos, Hodges y Rice, se propuso que una mayor reserva de ataque MS y Storm Shadow podría equipar a Ucrania con el alcance y la cantidad necesaria para destruir los objetivos estratégicos de Moscú, que alimentan sus esfuerzos de guerra del Kremlin, entre otros, depósitos de suministros e instalaciones de mantenimiento. De hecho, Kiev ha estado utilizando misiles estadounidenses en las últimas semanas para atacar aeródromos rusos y concentraciones de tropas. Como lo expresó Ben Hoyes, una vez que estos actores clave son retirados del campo de batalla, la masa de la infantería rusa, que no ha sido bien entrenada, considerada como carne de cañón, se vuelve intrascendente, lo que implica su creencia de que los ataques de precisión de largo alcance dictan cada vez más la dinámica del campo de batalla. Entonces, los misiles Attack MS y Storm Shadow son algunas de las armas que Ucrania podrá utilizar contra Rusia. Esto sin duda ayudará a Ucrania a nivelar el campo de juego e incluso posiblemente le permitirán recuperar el control de la situación, según el general Ben Hoyes. El misil Tauros también figura desde hace algún tiempo en la lista de pedidos de Ucrania. Tiene un alcance incluso mayor que los Storm Shadow, más de 100 millas más allá de lo que los Attack MS pueden alcanzar. Sin embargo, Berlín no ha cedido todavía en el suministro de este tipo de misil. ¿Por qué? Porque le da temor así de sencillo. el momento para reforzar el arsenal ucraniano no podría ser más crítico y tiene que ser ya, ¿no te parece? Rusia está ganando terreno en su importante cambio hacia la producción en masa de drones junto con bombas planeadoras que apuntan al sistema de defensa de Ucrania mientras se encuentra en su punto más débil con una de sus mayores industrias bélicas entrando en fase crítica la producción de aviones de combate. No obstante se conoció en las últimas horas que cerca de 19 toneladas de bombas FAB rusas adicionales cayeron sobre su territorio que son adicionales a las que ya habíamos mencionado en el informe o en el programa anterior. El 8 de marzo de 2024 los bombarderos rusos SU-34 utilizaron bombas FAB-500 guiadas de alta precisión para atacar las fortificaciones ucranianas hacia la localidad de Avivka. Lo que queda claro es que el éxito de la capacidad del ataque de largo alcance de Kiev depende de la cantidad y utilización de munición de largo alcance recibida es decir la que está enviando occidente históricamente Ucrania se limitaba a utilizar una mínima cantidad de misiles ATAK-MS y de Storm Shadow solo dentro de su territorio pero los acontecimientos recientes son prometedores y esto si es una buena noticia para Ucrania el Reino Unido ha aceptado apoyar a Kiev permitiendo ataques con sus armas de largo alcance dentro de Rusia los observadores señalan que las limitaciones estadounidenses han impedido que Ucrania establezca una defensa eficaz y al mismo tiempo han facilitado nuevos ataques de Rusia en el noreste de Kharkiv utilizando capacidades militares que posiblemente provienen de China la aparición de estos acontecimientos parece marcar el comienzo del esperado asalto de verano de Moscú advirtió Jack Waitlin investigador principal del grupo de expertos del Royal United Services Institute en su análisis de esta semana la situación en Ucrania realmente sombría si como señaló Waitlin no obstante si los socios de Ucrania pueden ahora comprometerse a recargar las existencias de municiones ucranianas con suministros suficientes y constantes ayudaría a crear un canal de entrega y también a introducir inversiones industriales que sostengan este esfuerzo entonces la próxima ofensiva rusa de verano podría verse contrarrestada aliviaría la presión sobre Ucrania al menos por el momento permitiéndole recuperar el control de la situación añadió Waitlin y es que Ucrania también eliminó con éxito cuatro aviones de combate rusos mediante ataques de precisión con misiles de largo alcance el asalto tuvo lugar en la base aérea rusa de Belbek situada en la península de Crimea en una operación orquestada por las fuerzas ucranianas durante un lapso de dos días continuos imágenes satelitales recientes revelan que Ucrania no solo destruyó tres aviones de combate rusos durante el ataque a principios de esta semana sino que según otro informe también atacó un cuarto utilizando un misil avanzado ATAK-MS lanzado desde larga distancia a primera vista las imágenes capturadas después del asalto parecían indicar la aniquilación de una de las defensas aéreas rusas utilizada para el control sobre el campo de batalla y las nuevas imágenes satelitales recién reveladas por la compañía estadounidense Maxar Technologies pintan un panorama más grave y revelan que no uno sino dos aviones de combate MiG-31 junto con un SU-27 han sido aniquilados por completo los restos quemados de dos casas de combate MiG-31 son claramente visibles en las imágenes en la plataforma de la base aérea mientras más hacia el extremo occidental se encuentra un SU-27 flanker dañado en un espacio de estacionamiento junto a lo que parecen restos de otro avión completamente destruido dejando una escena sombría para los rusos mostrada por la tecnología satelital mientras tanto otro MiG-29 estacionado en la misma base aérea en los suburbios de Sebastopol resultó gravemente dañado sin posibilidades de ser reconstruido la base que está siendo utilizada por el Kremlin como punto de control aéreo de las fuerzas rusas ahora está siendo reducida parcialmente a nada porque los ucranianos ya comenzaron a destruir la flota aérea rusa en Crimea sin esta base los rusos pierden el control aéreo sobre el sur y el este de Ucrania y será muy difícil que Putin envíe casas adicionales para reponer los que fueron destruidos por los ucranianos sabes entonces que está sucediendo justo ahora está sucediendo lo mismo que en su momento ocurrió con la flota naval del mar negro rusa que fue diezmada con éxito por misiles ucranianos e incluso la sede de la flota en Sebastopol fue también atacada en lo que se consideró como uno de los golpes más contundentes contra las tropas del Kremlin aparte de la destrucción de los aviones de combate los ataques ucranianos eliminaron con éxito un depósito de combustible cerca de la pista del aeródromo y Atex que es una red bipartidista pro ucraniana en Telegram afirmó que otro ataque había alcanzado un almacén de artillería y misiles en la misma base ¿por qué es importante la destrucción de la flota aérea rusa en Crimea? porque es muy común que aviones de combate participen aviones de combate rusos participen en los ataques con misiles de largo alcance contra ciudades ucranianas y por hoy hemos terminado nuestro informe nos quedamos a la espera de tus comentarios que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la próxima